Ex-trabajadores de la constructora Kipla, que llevaba la obra de las nuevas instalaciones del registro público propiedad inmueble mercantil en Bluefields, reclaman su liquidación, que desde hace más de un mes están esperando. Los hombres solicitan su pago ya que ellos tienen familias y deudas por cubrir. Usualmente las empresas que son contratadas para realizar alguna obra en Bluefields tienen irregularidades en los pagos y liquidaciones del personal. Un ejemplo bastante claro de esto es la empresa Pfeiffer, que aún no ha finalizado el proyecto de agua potable en Bluefields y han dejado la mayoría de las calles de la ciudad en deterioro. La obra ya está prácticamente terminada y los obreros aún no ven sus salarios. Durante este periodo en el que los hombres han estado esperando su liquidación, las deudas han crecido en su hogar y ellos temen pasar una Navidad sin su salario. Como saben que el complejo va a cerrar entre los 18 al 20, vamos a tener que esperar nuestra liquidación hasta en enero, Dios sabe a qué fecha va a caer la cita. Entonces, para ese entonces ellos pueden ir al lado bien, a pasar su Navidad bien, bonito con su familia, porque claro, como ellos son los chingones que tienen la plata, ganan la plata y todo, a ellos no importa lo que no tienen comida para darle a sus hijos, lo que deben en la venta. En tanto, representantes del Ministerio del Trabajo se hacen los ciegos, sordos y mudos. En la huelga realizada la noche del 15 de diciembre, hubo bastante presencia policial y la nueva fecha prometida para el pago por parte de la constructora Kipla es este viernes 18 de diciembre. Este es un reporte de La Costeñísima, informó desde Bluefields, Calúa Salazar.